Jorge Ibarra Arán, coordinador de Corren Zacatecas, dio a conocer los pormenores de la primera carrera 5K de la Tilapia Zacatecas, la cual se efectuará el 6 de febrero a partir de las 9 de la mañana con salida en la Plaza Bicentenario. Esta actividad se enmarca en el programa de la tercera Feria Nacional de la Tilapia. Es una carrera que tiene por objeto ser un evento de calidad, tiene todos los servicios de primer nivel, estamos hablando del chip personalizado, del número de la playera sublimada en manga larga, de una división por categorías en la cual se van a hacer acreedores los 3 primeros lugares de cada una, a un reconocimiento, a un trofeo y los 5 primeros lugares generales, una premiación en efectivo a partir de los 4 mil pesos para el primer lugar en varones y 4 mil pesos en mujeres también. Es una carrera de primer nivel, lo reúne todo. El cupo es limitado a 500 participantes, sabemos que ya 500 es un evento con una muy buena participación para lo que es la ciudad de Zacatecas y para hacer una primera edición estamos a muy poco de lograr el cupo y esperamos que sea todo un éxito. Se lanza un poquito como programa piloto, esperando tener buenos resultados y poder darle continuidad los siguientes años, precisamente en esta dinámica de una vida saludable y relacionarlo directamente con el consumo de tilapia aquí para la población de Zacatecas. Esperemos sea del agrado de la población en general, de los corredores habituales también y poder estar año con año trayendo este evento con mejor calidad, con más cupo de participación y esperando que la gente se sume. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.